Oh, ella me enamoró, me llevo pa' su cueva y gasté el cerrucho. ¡Qué delicia! El loco al otro día volvió, le pagué su salida y me lo hace rucho. El cerrucho a cuarta, tengo lo que te falta, por eso conmigo ella brinca y salta, nos ponemos en alta, y abre la pata pa' que se lo parta, el pariguayo se aparta, cuando ve que la cuenta es demasiado alta, mi humildad se que el dinero comparta, vivo en mucho y ranqueo la marca, esa mala tiene su tumbao, paremo el video que voy a chumbolao, y aunque no lo crea, después que se la traga tú bailas chulea. Coronao, 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 y con el cerrucho molao. Coronao, 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 y con el cerrucho molao. Y con el cerrucho molao. Ese rucho. Ese rucho. Ese rucho. Ese rucho. Ese rucho. Y con el cerrucho molao. Con ese baile culpiao, no me importa en los cuartos que llega tau. Muévelo, muévelo, wow. Creo que esta noche yo salgo esposao. Estoy alebrequeao. Y me con ese culo ligao. Esto no es pa' mañana ni pasao. Yo vine a darte right now. Ah, ah. Y con el cerrucho molao, lao, lao. Ah, ah. Mami, dame eso que te ha tapao. Ah, ah. Y con el cerrucho molao, lao, lao. Ah, ah. Mami, dame eso que te ha tapao. Coronao, coronao, coronao. Y con el cerrucho molao. Eh. Coronao, coronao, coronao. Y con el cerrucho molao. Eh. Y con el cerrucho molao. El cerrucho. El cerrucho. El cerrucho. El cerrucho. El cerrucho. Y con el cerrucho molao. Mami, se achapa y se ríe. Quiere que su barco se lo guíe. Nunca deja que se enfríe. Y hace que el cerrucho nunca se desvíe. Yeah. Yeah. Oh, ella me enamoró. Me llevo pa' su cueva. Y gasté el cerrucho. El loco al otro día volvió. Le pagué su salida. Y me lo hace rucho. Oh. Oh. Coronao, coronao, coronao. Y con el cerrucho molao. Ah. Coronao, coronao, coronao. Y con el cerrucho ha molado Y con el cerrucho ha molado El cerrucho El cerrucho El cerrucho Y con el cerrucho ha molado Yellow Shot Con el cerrucho siempre activo Ha molado, ha molado, ha molado Ma' me ha molado, ha molado General Tau Toco la máscara Ah 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 Eurimato Dale